...término lateral, que se ve en el microcosis, esta sería el átero lateral, ¿cierto? Que vemos, por ejemplo, en el bravo complementario, ¿cierto? Tomó seis términos terminales, esa vez hicimos una restricción intestinal, luego hicimos acá en dos planos, ¿recuerdan? Los planos, la que hemos ya mencionado, pero acá también hay una fase vascular y una digestiva. A la hora de hacer la fase vascular, acá en el meso, están todos los vasos, que antes de seccionar, nosotros digamos, ¿recuerdan? Entonces quedó aquí una ventana, un hueco, digamos, que recibe el nombre de ventana mesentérica. Y aquí, les he traído esto para que no se olviden, ni tampoco vaya, que fue otra pregunta, que hay que cerrar esa ventana mesentérica, por puntos simples. Y ahora, mi pregunta va, ¿por qué cerramos esa ventana mesentérica? Para evitar una hernia interna, faltó decir, interna. ¿Por qué? Tenemos cinco o seis metros de intercino al gado, tiene su movimiento peristánico. Por su movimiento peristánico, puede meterse un segmento acá, se estrangula y hay una infusión intercinal. Se sería motivo B, una segunda operación. Claro, mucho tiempo, no, una segunda operación. Pero, no, se debe hacer, hay que hacer lo correcto. Bien, entonces, es por ese motivo que se cierra. La lateral, ya vimos. Miren, cuando es término terminal, tenemos las dos bocas y empezamos, dijimos, por la pared posterior, con Suryet, ¿cierto? Luego Conner, luego Lember y Lember. Pero cuando es lateral o lateral, no tengo las bocas para hacer el Suryet. Entonces, se empieza de otra manera. ¿Cuál? Primero Lember, abro, Suryet, Conner y Lember. Hay una diferencia. Acá, el cierre de los muñones. Por ejemplo, este es la I-D-Lux. I-D-Lux, el 6, ¿no? Este es el muñón, luego de nada. Y acá también se encierra uno muñón. ¿Por qué le hemos puesto esto? Porque, así como yo les he dicho, de que no se olviden de los dos planos en todas las tomas y la C-D-Lux. Incluyendo el muñón, también se hacen dos planos. Hago Bissurier y luego Lember, dos planos. Pero, para evitar un poquito de tiempo, pero siempre cumpliendo con la regla de que cosa, con cosa, con cosa, con cosa, con cosa, con cosa, con cosa. Estos muñones se cierran con puntos que se llaman gambé o gambí. Le pronuncian gambé o gambí. ¿Cómo son estos puntos? Estos puntos son cero mucosos. Me voy al otro lado, entro la mucosa y salgo con la cerosa. Ahora les muestro. De tal manera que, pero primero quería mostrarles esto, ¿no? ¿Con qué se hace? Otra de las cosas que quería mostrarles es lo siguiente. Aquí en el esófago, con el vellulo, en muchas oportunidades se hace en un solo plano. En un solo plano, agarras todo. ¿Alguien podría decirme por qué? Estaba mía. ¿No fue mi pregunta? ¿Por qué cerramos en un solo plano? ¿En un solo plano? ¿Alguien podría decirme por qué? No. ¿Alguien podría decirme por qué. Le doy una situación. No. Me gustaría decirme por qué. ¿Qué es lo que pasa con la cerosa? ¡Más transportado! ¿Etna meno! ¿Qué pasa con la aceroza? ¿Tiene todas las capas anatómicas que ha mencionado? ¿O le falta alguna capa? ¿No tiene cero? Entonces, ¿cómo voy a hacer a cero, cero? Hago en un solo plano. Eso es a nivel alto. Y ahora, a nivel terminal, en el colon recto-sismoide, también le falta la cero. Y ahí también hay que hacer en un solo plano y hacemos el punto GANDI. ¿Por qué? Y vuelvo a mencionar el punto GANDI, GANDI, porque al hacer esto, ahora vamos a ver, bajo aquí, mucosa, con mucosa, a pesar de, ¿no? Bien, miren, acá les voy a mostrar. En un solo plano es mucho más fácil, y más rápido, lógico, ¿eh? Igual acá. Y, miren, este es el famoso punto GANDI. Miren, aquí, no es que entro lejos, salgo cerca para no confundirse con LEMER, porque alguien me confunde, es parecido a LEMER, no. Entro, digo, entras, llevo hasta la mucosa, llevo hasta la mucosa, ¿eh? Así, aquí, llevo la mucosa. Luego salgo, agarrando la mucosa, hasta acá. Me voy al otro lado, entro a la mucosa, y salgo lejos. Entonces, al anudar, me va a afrontar mucosa, mucosa con mucosa, mucosa con mucosa, cerosa con cerosa, al anudar. Y es un solo plan, por eso digo, cumple las dos cosas, pero es un solo. Ya has vio por qué motivo. Ahora, se ha generalizado un poquito a otro nivel, siempre y cuando uno tenga bastante práctica, no falle, o sea, en otras excepciones me refiero, donde no falta cerosa, muchas veces hacemos el GANDI, pero bien hecho, ¿no? Bien, entonces unimos mucosa con mucosa, cerosa con cerosa, ¿ya? Bien, entonces, este es el famoso punto GANDI. Ah, y que se utiliza para el muñón duodenal, pues, el muñón duodenal, en una sola pasada, pero en esta forma, cierras el muñón duodenal. Haciendo una comparación, entre estructura mecánica y estructura manual, vemos lo siguiente. La mecánica es más rápida, lógico, si tiene una pistola con 10 grapas, en un solo apretón, ya pues son como 10 puntos. En cambio, en el otro lado, hay que hacer 10 puntos separados. Entonces, el tiempo es mayor, menor en la mecánica, por eso dice rapidez, pero es más costoso. Para no ponerle más costoso, al ponerme la GANDI manual, es menor costoso, porque eso no te puede, no tienes que gastar en el mismo tiempo. Ahora, en cuanto a la uniformidad de la técnica, que es lo que interesa al médico, por el bien del paciente, es esto, que los resultados son similares. o sea, o mecánico manual, igual, siempre y cuando lo hagan bien. ¿Ya? Ok. Con eso hemos terminado, vísceras huecas. Vísceras sólidas es mucho más rápido, como informe van a ver, pero aquí las mencionamos de la siguiente forma. Miren, por ejemplo, el vaso. ¿Por qué le se cuesta el vaso? El vaso es el órgano que más se lesiona en todo accidente de tránsito. Por ejemplo, los fines de semana en la Costa Verde, los piques, esas cosas chocan. ¿Qué pasa? De frente va a venir con una pipo, y ya uno se sabe de memoria. La examina así, efectivamente, pero ¿cuál es el vaso? El vaso. Se arrope el vaso. Acá te estimó uno. Entonces, es el vaso. Y es por ello que le he vuelto el vaso. Antes, antes, decía, vaso que hieres, vaso que sacas. Tenías que sacar todo el vaso. Ahora, no, felizmente, hay algunos cursos y alguna maniobra en la que se puede evitar sacar todo el vaso. Por ejemplo, acá, el vaso. Un pequeño problema. Entonces, en otra oportunidad se ha debido sacar todo el vaso. Acá no. Por los famosos puntos que en la primera práctica, inclusive los de Miguel Sález Díky, el punto de Halstead, que es la U echada, que también se llama colchonero, es la que se utiliza para vísceras sólidas. Y acá está firme. ¿Ven? Por ejemplo, este punto. Acá, este es el punto U, o echado a Halstead. O sea, entro por acá, le voy de acá abajo, le paso al otro lado y anudo acá. Entonces, es una U echado. Y esos puntos son los que afrontan la viscera sólida. ¿Por qué, por ejemplo, un punto simple no puede ser? Porque a la hora de ajustar, el hilo corta al paréntesis. ¿Cierto? Y ahora usted dirá, doctor, ¿qué tiene que ver el epiplom? Que justamente también se ha visto de que poniendo un parche de epiplom te da seguridad y te da enostasia. Hace enostasia. Entonces, te hace una, te haces, te haces la pintura. Ahora, una cosa, en caso de que uno saque todo el vaso, o sea, una esplenditonía total, agarra un pedacito el vaso, hace unas longitas, le llamamos, ¿no? Unos piletitos, microfiletes, y se implanta en el epiplom. Y, ¿cuál es la función del vaso? ¿Qué pasa aquí? 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 Bueno, entonces, ¿dónde voy? Va a cumplir los vasos. ¿Dónde mueren los cefadillas? Es el cementerio. ¿Qué otra función? Mejor ya no sigo preguntando, voy a... El hígado, otra viscera sólida, maciza, miren, miren acá. ¿Y por qué le he puesto esta imagen? Alred, no, porque de verdad, de bonita no, sino para ver lo siguiente, que miren, hay una criada que está formada por la arteria hepática, la vena corta y el conducto biliar, que son las que hieren y salen del hígado. A eso se llama pedículo, el pedículo. Y al llegar, ¿qué pasa? Se dividen, se ramifican de tal manera que, y miren acá al lado derecho, las tres, o sea, la T y la vena corta, el conducto b, va a determinados segmentos. Cada segmento de estos, en el hígado hay ocho segmentos. Ahora lo vamos a ver gráficamente. Cada segmento tiene su rama de la venaporta, de la arteria hepática y del conducto biliar. Es un pequeño hígado. Y gracias a ese conocimiento es que hoy por hoy se hacen las resecciones hepáticas. Antes, antes de una lesión, sacabas la mitad del hígado. Entonces, sacabas uno, dos segmentos malos, pero sacabas tres buenos. ¿No? Entonces, ahora no. Sabemos que cada uno es como si fuera un hígado pequeño. Entonces, hacemos la segmenta internoía que lo voy a mencionar. Lo voy a mencionar para que lo entiendan. Pero, el motivo de esta diapositiva es para eso. Tiene arteria hepática, tiene venaportia y tiene virial.